En sintonía presenta Esto es FIRA Informativo FIRA Informativo El acontecer institucional en solo 5 minutos FIRA les da la más cordial bienvenida a este espacio FIRA Informativo en su segunda edición especial de fin de año que tiene como objetivo compartir a ustedes la opinión de los titulares de las diferentes direcciones de FIRA en relación a las acciones destacables que las áreas a su cargo realizaron para contribuir al cumplimiento de la misión institucional durante este 2012 Librado de Espinosa Morales, Director de Crédito Considero que los dos logros más importantes en este ejercicio fueron en materia de crédito la simplificación que se da en cuanto a todos los casos que se deben de presentar a los órganos de decisión así como la modificación a la metodología de evaluación de intermediarios financieros No menos importante es la creación de un nuevo procedimiento para habilitar a los prestadores de servicio que son un brazo importante para lograr el consolidar el apoyo en materia de crédito para FIRA Mi nombre es Antonio Rodarte Actualmente soy el Director de Supervisión y Monitoreo Y bueno, durante este ejercicio hemos trabajado mucho en cambiar la arquitectura y las formas de hacer la supervisión y monitoreo En nuestro caso hemos cambiado todo el sistema que tenemos de supervisión de intermediarios financieros no bancarios Y bancarios, consideramos que haciendo una supervisión dirigida al intermediario podemos abatir muchas de las observaciones e irregularidades que se tienen en el proceso de operación de un crédito En el mismo sentido y tratando de hacer una supervisión digamos ágil, expedita, transparente se han también modificado los procedimientos de supervisión a los acreditados finales por lo que pretendemos es hacer una supervisión ágil, sencilla, simple y que permite también identificar puntos críticos Soy Ángel Mendoza, Director de Recuperación Desde mi punto de vista los dos logros más importantes que se obtuvo en la Dirección de Recuperación durante 2012 fue la coordinación institucional que hemos logrado las distintas áreas que convergemos en el proceso de crédito para lograr tener una estrategia preventiva para los problemas que presentan los intermediarios financieros no bancarios y otro logro importante es la estrategia y sistematización que se ha seguido para la recuperación extrajudicial de las garantías pagadas sobre todo sosteniendo que entre más pronto entremos a un proceso de recuperación en conjunto con los intermediarios financieros podemos incidir de mejor manera en mejorar el índice de recuperación de garantías Julio Roldán, Director de Sistema Considero que el principal logro que tuvimos en 2012 es el poder atender a cientos de requerimientos de nuestros clientes, de nuestras áreas usuarias que van desde pequeños cambios hasta grandes proyectos estratégicos como el sistema de planeación para las operaciones de crédito etapa 2 la actualización de las reglas para el otorgamiento de apoyos incorporación de servicios en línea en el portal, fortalecimiento del estado de supervisión el proyecto de NormaNet, emisión de deuda, evaluación de competencias, gastos de oficina, entre muchos otros Soy Omar Zarate, Director de Tesorería que también contara con los recursos suficientes para alcanzar el gran avance de descuento de este año Agradecemos sus comentarios a los directivos que participaron en esta edición especial del podcast FIRA Informativo y los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de fin de año que estará al aire a partir del próximo lunes 31 de diciembre Hasta aquí la información, nos despedimos deseándoles un excelente inicio de semana y una feliz navidad en compañía de sus seres queridos FIRA Informativo es una producción de la Subdirección de Comunicación Institucional Voces Luis Manuel Pacheco, Cecilia Arista y Juno en Velázquez Agradecemos tu opinión y comentarios al correo FIRA, más que un buen crédito